Música Espero que encuentren todas las comodidades de nuestra casa, de los trabajadores de la televisión, que obviamente han puesto a disposición. Espero que tengan un muy buen grado de discusión, que encontremos los acuerdos rápidos y que obviamente podamos terminarla en un documento final. Creo que va a ser el himno de la corriente federal en el futuro, de lo que pensamos y que nosotros tendremos que llevar a recorrer cada estamento del movimiento obrero y cada estamento de nuestro gobierno, en cada política que vayamos teniendo, en cada departamento, en cada ministerio, ir a tocar el tigre, ir a discutir los temas que nosotros entendemos que son, primero, fundamentales para el país y obviamente fundamentales para los trabajadores también. Así que, buen congreso para todos, buena discusión y que la pasemos lindo y que tengamos un muy buen documento final. Gracias por estar. Gracias.